Mel Cochita, base 7, y su flamante esposa, Monserrat, seminario, base 3. Quiero que nos hables un poco de tu vestuario. Bueno, mi vestuario es una cosa así, media psicópata. Porque las tabacaleras son... ¿Qué es las tabacaleras? Son tipo... agarranme si puedo. Monserrat, ¿estás feliz, imagino, en el día más importante de tu vida? Aquí no vas a estar feliz. Totalmente, ¿no? Se le nota. ¿Puedes decirnos acerca de este momento? ¿Cómo te has sentido en la ceremonia? Feliz, contenta de tanto... ¿Nervioso un poquito? Un poquito, vaya a pasar. Está bien. Señor, han querido impedir su boda, pero usted, ¿cómo se ha sentido? Bien, bien, todo está perfecto. ¿Le deseas lo mejor? Lo mejor, porque tú sabes. ¿Te quieres divertir ahora, me imagino? Sí, a vivir la vida y a gozar el momento. Se dieron el sí, entonces, Pablo Villanueva-Mérico. ¡Gracias. Por eso, Pablo Villanueva.